Pasé frente al caserón de Carmen. Iluminada la mansión resultaba mucho más imponente. Las enredaderas se balanceaban con la brisa. Respiré hondo, pero no pude percibir el perfume. Llegué a la iglesia unos minutos antes de lo pactado. El cura estaba ahí, esperando. Ahora vestía ropa de clérigo. Parecía otra persona, más calma, más simpática. Me invitó a pasar. Cruzamos el atrio y entramos en la sacristía. Cerca del altar, un grupo de mujeres rezaba. Cuando me vieron, me saludaron con un movimiento de cabeza sin dejar de desgranar el rosario. Por la puerta lateral de la sacristía, el padre me condujo hasta una escalera. Subimos al piso superior. Había dos cuartos. Uno era cocina comedor y el otro dormitorio. El cura se avarió un poco de vino. Bajó el vaso y me miró con una sonrisa cínica. ¿Sabe qué es lo que creo? No. Que usted no entendió nada. ¿Cómo? Tranquilo. Escuche. Todo va a quedar entre usted y yo. Nadie más puede saber una palabra. Nada. Absolutamente nada saldrá de esta habitación con la excepción del Cristo. Capille. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Si el milagro no ocurre, la gente le echará la culpa a usted. Y si el milagro ocurre, entonces todos van a decir que el mérito es suyo. Y sabe. Jamás podré evitar eso. Por la fe de ellos. La fe es lo más peligroso que tiene el mundo. Se mata por la fe, se tortura, se condena. Uno es capaz de manejar la fe propia, pero no puede hacer nada con la de los otros. Me parece... Déjeme terminar. De este cuarto salimos con una solución o con un problema. Voy a mostrarle el Cristo. Venga.